Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Si eres madridista, este vídeo no te va a hacer mucha gracia, pero si eres culé, alégrate. La frase favorita de la caverna tiene fecha de caducidad. El Barça está arruinado, ya es historia. Nuestro presi se ha puesto las pilas y lo acaba de lograr. Acuerdos que ya están prácticamente cerrados con CVC, Goldman Sachs y BLM Merchandising que van a generar al Barcelona unos ingresos, atención, de más de 900 millones de euros. Y eso significa que nuestro querido Barça va a tener por fin músculo para cerrar fichajes de grandes cracks en este mercado veraniego. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!